Bueno, sobre antimateria, un tema bien interesante, varias personas preguntan en varias formulaciones, por ejemplo, Misael Malky Cruz nos pregunta, ¿por qué el universo está hecho de materia y no antimateria? O el señor Adesso pregunta, ¿qué hizo que la materia dominara la antimateria si se cree que ambas se formaron por igual? Aquí varias respuestas, primero para mí la ciencia no explica el por qué, explica el cómo. Vamos a poner cómo es que el universo está hecho de materia y de no antimateria. Bien, esta es otra de las cuestiones que están sin explicar realmente ahora mismo. De hecho, en el laboratorio, en cuanto tenemos energía, producimos igual de fácil materia que antimateria, y la antimateria, desde luego, está ahí en el sentido que la detectamos en rayos cósmicos, la producimos en el laboratorio, pero no está en el mundo estable y visible la antimateria, parece haber desaparecido completamente. Y esta es la pregunta, ¿por qué va a sobrevivir más una que otra? ¿Qué ha pasado? No se puede descartar, yo creo, todavía una solución del tipo condiciones iniciales, es decir, en la evolución del universo, haces las ecuaciones, pones como condición inicial que haya más materia que antimateria, y esto no está realmente excluido. A mucha gente no le gusta, porque la teoría dominante de la expansión del universo, digamos, dominante en el sentido popular, que es la de inflación, borraría esas condiciones iniciales. Pero, desde mi punto de vista, inflación es muy interesante, pero es solo un paradigma que no está probado. Entonces, en ese sentido, todavía esa solución es posible, que sean condiciones iniciales. Esa es una posibilidad. No es la solución que preferimos los físicos de partículas. Si no quieres asumir condiciones iniciales, efectivamente puedes considerar más bonito o más realista suponer que no puedes fijar más condiciones iniciales o no quieres fijarlas, y que es la física misma, en el nivel microscópico, que te produce con la evolución una diferencia entre la densidad de materia y la antimateria que observas. A esto se le llama variogénesis. Y ahí es donde intervienen nuestras teorías de física de partículas. De hecho, el modelo estándar de física de partículas contiene los elementos, en plan cualitativo, que permitirían explicar esto. Pero cuando los miras cuantitativamente se quedan cortos por muchos órdenes de magnitud. Con la física conocida, suponiendo que a priori no había más materia que antimateria, no explicamos ahora mismo por qué observamos esta diferencia. Y ahí es donde, de nuevo, intervienen los neutrinos. Porque en cuanto tú consideres que los neutrinos quizá tengan esa masa extra de la que hablábamos en otra pregunta, la masa que llamaba de Majorana, es una masa que está relacionada con el hecho de que el neutrino quizá puede ser su propia antipartícula. Esa misma física, de manera muy natural, sin forzar la teoría en absoluto, te puede explicar que en la evolución del universo se produjo una diferencia entre materia y antimateria. O sea que en ese sentido es extraordinariamente interesante la física de los neutrinos asociados a la posibilidad de que tengan otro tipo de masa además de la que les da la partícula de Higgs. Hay que ser cuidadosos. Incluso si probamos que los neutrinos tienen esa masa de Majorana en los experimentos de desinteracción beta-doble, esto no será una prueba de que realmente esa es la fuente de lo que pasó en el universo. Porque no podemos hacer experimentos con muchos universos, digamos. Pero sería la hipótesis más plausible que tenemos ahora mismo para explicar qué pasó con la materia con respecto a la antimateria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!